¡Córranse, córranse para atrás! ¡Qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla la que anoche a mí me dio! Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le movía pero no podía arrancar ¿Qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca Pero ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada, yo le daba mal y vela y nada Le buscaba por debajo y nada, y la bomba le chupaba y nada Encluchaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Hasta el pito le tocaba y nada, me bajaba, lo empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca Pero ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión, y está dura, y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir, yo me volví a subir Porque ella quería aprender, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando Y yo estaba pensando, disquera, yo mal chofer Yo le di a toda prisa, y ya me iba a volcar, y ya me iba a volcar Pero en esa desperté, y oí que comentaban Pobrecito Gabriel, está bajo en la cama, ¿qué le podrá suceder? ¿Qué te pasa, qué te pasa hombre Gabriel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime qué te pasa, qué te pasa hombre Gabriel Que acabaste, que acabaste con la cama ¿Qué te pasa, qué te pasa hombre Gabriel? ¿Qué te subes y te bajas de la cama? Dime qué te pasa, qué te pasa hombre Gabriel Que acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba mal y vela y nada Le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada Enclochaba de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!